Organizaciones civiles explicaron que la situación en Cancún de VIH es alarmante, ya que existe un incremento de jóvenes de entre 16 y 18 años que resultan infectados, pero la cifra de los casos detectados no es lo que preocupa, aseguraron. Es diferente registrar casos a registrar infecciones. La infección del VIH está en Quintana Roo, hay que buscarla, está en los jóvenes, está en los ancianos, ¿Nos puede mencionar una cifra de cuantas personas? El último dato que comentó el doctor Alpucha, a la cual yo me sumo porque es lo que el sistema epidemiológico está lanzando a través de la página, son ahorita aproximadamente 200, 209 casos hasta la semana 40 y tantos, estamos terminando el año. En la entidad, dos nuevos casos, que son casos registrados, casos o defunciones por VIH o por SIDA. Si a eso le sumamos los que no sean de alguna manera detectados, está hablando que la epidemia es alta en Quintana Roo. ¿Actualmente cuál es el estimado? ¿Cuántos casos no registrados por cada estado? Se calcula entre cuatro y cinco casos por cada caso detectado. No obstante, se percibe que las redes sociales se han convertido en el medio para acordar citas y sostener relaciones sexuales de riesgo. Los casos que se están dando es en homosexuales y principalmente es en encuentros que se tienen de manera clandestina. Homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres, que son los que ofrecen el trabajo sexual, las mujeres trabajadoras sexuales, comúnmente llamada prostituta, no están enfrentando la necesidad. Hay un trabajo muy puntual por parte de la Secretaría de Salud. Las están checando constantemente. El problema son las redes sociales, en donde se están vinculando los chavos, los mismos chats, que es donde realmente no tenemos un control. Hay antros que están ofreciendo fiestas, digamoslo así, donde invitan a la ciudadanía a contraer relaciones sin protección. No hay campañas, no vemos campañas en el radio. Pusimos una en el ayuntamiento por parte del gobierno de Julián Ricaldo. Ahí estamos lanzando cada 30 minutos o cada hora un mensaje de hacerse la prueba. Asimismo, pidieron que para el siguiente año el Estado duplique el recurso para la Secretaría de Salud. Yo creo que hay que meter la agenda, sí, con fuerza, en estas instituciones. Por último, anunciaron que como parte del Día Internacional del SIDA, el próximo 30 de diciembre se realizará una marcha en la que se espera la participación de más de 2.000 personas, misma que tendrá como objetivo mitigar los efectos negativos de la desinformación sobre el VIH y el SIDA. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Guad. Gracias por ver el video.